Juan Grabois, Juan, buen día y bienvenido. ¿Cómo andás? Buen día, muchas gracias. ¿Cómo vas? Bienvenido. Me siento el reemplazo de Navarra. ¡Ah! Si querés, si querés, rotamos. Te sentás acá. Puedo editorializar, si quieres. Sí, claro. Bueno. Vamos, vamos, hagan las preguntas. No, una cosa respecto a esto que me gustaría preguntarte de entrada. El primero de mayo es una manifestación. El primero de mayo forma parte de la tradición, digamos, de conmemoración por la fecha, pero no tiene aroma a medida de fuerza. Es el famoso paro dominguero, que en otros años se hablaba como crítica a la burocracia sindical. ¿Es inteligente ir con cautela en esta circunstancia, como aparentemente va a ir la CGT frente al gobierno, Juan? A ver, lo primero que te quiero decir es, yo soy muy, muy respetuoso de las estructuras orgánicas de la clase trabajadora. Hay sindicatos que tienen una actitud más, lo que tradicionalmente se dice, combativa. Hay otros que tienen una actitud menos combativa. Toda organización sectorial tiene que defender intereses específicos de sus representados. Y la dirigencia que está muy bastardeada. Y, te guste o no, los secretarios generales son en general producto de una forma de democracia distinta a la democracia liberal. Y cuando uno ve en las provincias, las regionales de la CGT, que a mí me ha tocado ir mucho, uno ve, de la CGT, de las CTAs también, uno ve una gente extraordinaria, muy del pueblo, que tienen un sentido de realidad que yo por lo menos valoro. Tampoco me gusta opinar desde la política, y hoy mi rol está en la política partidaria, en la política institucional, desde que fui candidato, precandidato a presidente, un poco antes incluso, dejé de estar en las estructuras de dirección de la UTEP, aunque mi corazón siempre va a estar ahí, por una filosofía que tenemos nosotros, de que hay lógicas que son convergentes pero diferenciadas. La lógica del movimiento social, para darte un ejemplo, ayer que los compañeros hicieron una extraordinaria manifestación, y yo no quiero ponerme en el victimismo de la represión, creo que lo que hay que reafirmar es el coraje de esa gente que fue a pelear por el pan que le sacaron de la mesa a los chicos, y a mí me llena de admiración y de orgullo haber sido parte y haber sido fundador de ese espacio. Pero si Petobel o cualquiera de esta gente hubiese levantado el teléfono para convocar una mesa, resolver el problema de la comida, resolver el problema de las cooperativas, resolver el problema de las obras en los barrios populares, resolver el problema del campesinado, de la agricultura familiar, de los pueblos originarios, la obligación de la dirigencia es poner por encima la reivindicación de su ámbito de representación, que el ánimo de combate que tienen los dirigentes, es decir, la falta de un diálogo sincero y fructífero, es lo que genera una reacción natural frente a una agresión permanente. La incógnita es si lo que ayer ocurrió en la Casa Rosada fue un diálogo sincero y fructífero. ¿Vos te referís a la CGT? Claro, veníamos hablando de ese diálogo. Ah, bueno, no escuché la parte anterior. La verdad es que no lo sé. Tengo más información sobre los compañeros de la UTEP, que es el sector de la economía popular. Pero, mirá, el plano de resistencia fundamental, o por lo menos uno de los fundamentales a la estrategia integral de mi ley, que incluye la miseria planificada, el saqueo de los recursos, la famosa batalla cultural, y la destrucción de nuestra soberanía monetaria a través de la dolarización, la mejor forma de frenarla es enfrentando la licuación de la masa salarial. Si ellos no pueden licuar la masa salarial de los laburantes del sector privado, del sector público, del sector popular, de los pasivos, que son los jubilados, del salario indirecto, que son los servicios públicos, no pueden definir su plan de sometimiento. Y en ese sentido, los métodos de lucha y de diálogo, confío mucho en la tradición del movimiento obrero, que aunque venimos de unos cuantos años de degradación de la masa salarial, supieron sostener a lo largo del tiempo, incluso en momentos peores que este, los derechos laborales de los trabajadores argentinos, por encima del resto de los países latinoamericanos. Es cierto que estamos viendo una latinoamericanización acelerada de la clase trabajadora de nuestro país, y cuando digo clase trabajadora me refiero desde un directivo de una pyme hasta el más humilde de los cartoneros. Es cierto, esto viene sucediendo hace por lo menos siete años y se ha acelerado tremendamente con la devaluación sin compensación de mi ley, pero tengo confianza en las estructuras basales del movimiento nacional, en la columna vertebral, que es el movimiento de los trabajadores, que hoy no se circunscribe a lo que históricamente se llamó el movimiento obrero organizado, sino que tiene como elemento fundamental a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. La escalada represiva de ayer, ¿crees que tiene que ver con que el gobierno está menos holgado ya cuatro meses y que por eso tiene que ser más disciplinador, más ejemplificador ante estas acciones, o a qué lo atribuís? Siempre cuando disminuye el consenso aumenta la coerción, pero creo, humildemente, les va a ir muy mal por ese camino. El pueblo no va a aguantar, el sector organizado está muy decidido a defender sus derechos de la mejor manera que pueden, y te insisto que a veces no me gusta criticar, lo hacía por ahí con mayor soltura cuando yo estaba en el frente de batalla, en la trinchera, poniendo el cuerpo, yendo preso, etc. Porque es muy fácil decirlo cuando no es tu cuerpo el que va al frente, cuando vos no vas a recibir los gases, las gomas, los golpes. Ahí están mis compañeros y gente que quiero y admiro de toda la vida, estuvieron ayer bancando los trapos, yo los apoyo de todo corazón y los amo, pero no me atrevería, ni en el caso de la economía popular, ni en el caso de los trabajadores del sector público, del sector privado, a plantear qué es lo que hay que hacer. Sí creo y percibo que... Caputo decía algo así como que las prepagas le declararon la guerra a la clase media, dijo eso. Yo creo que ellos le declararon la guerra a los pobres y también a la clase media, que ahora buscan desviar la atención hacia sus socios, porque Caputo firmó ese decreto de necesidad y urgencia que liberalizaba los precios de las prepagas. Sabemos por experiencia mundial que liberar de manera absoluta los precios no es una forma razonable y lógica de garantizar una conducta apropiada por parte de los grandes empresarios, eso no pasa ni acá ni en Estados Unidos ni en ningún lado. Entonces, claramente la guerra la declararon el gobierno, cerrando las puertas a un diálogo. Yo no conozco el contenido del diálogo, pero sí celebro que exista, porque vivimos en una democracia y si hay diálogo intersectorial puede haber una salida democrática, si se quiere, con sus más y sus menos, a una crisis socioeconómica que va a empeorar y si se mantiene una tesitura represiva, coercitiva, demonizadora, va a haber mucho conflicto, ¿no? Y eso es inevitable. Creo a veces el conflicto cuando se exterioriza tiene, bueno, algunos factores positivos. Cuando el pueblo lucha y está en la calle, en general, las cosas empeoran menos o mejoran. Tiene otro factor positivo que a veces es difícil de explicar, pero cuando la bronca y la frustración no salen afuera, explotan adentro y eso deriva en enfermedades de salud mental, en violencia intrafamiliar, en violencia en los barrios, en que se bajan las barreras de contención contra la narcoestructura, que va penetrando más como alternativa, muy entre comillas, laboral, como garante de lo que el Estado no da, como fuerza de choque paramilitar contra los movimientos sociales y los curas, villeros, que son los que están en los sectores más humildes. Entonces yo me alegro mucho que la gente salga a la calle y que salga con un espíritu de enfrentar la represión con la resistencia pasiva, es decir, sin atacar, pero sin dejarse pegar también. Ahora Juan, recién vos hablabas de que bienvenido el diálogo con el gobierno. Ahora, ¿se puede habilitar un diálogo sobre reforma laboral mientras el gobierno no habilita el diálogo de que va a frenar los despidos, los tarifazos, la represión? Porque el comunicado ayer solo habla de reforma laboral, no hablan de frenar los despidos y de frenar la caída del salario. Mira, desde la política, mi rol, por ejemplo, es la confrontación frontal con el gobierno de Milay. En todo, porque su proyecto de país es destructivo. Es decir, y a mí me preocupa más algo que sucede en la política con los gobernadores, que también los entiendo, que se está dando un fenómeno que es básicamente un mal en espejo al centralismo porteño, que es la balkanización de la República Federal. Es decir, la ciudad portentosa que aplasta a la Argentina profunda es un horror que nos ha hecho mucho daño. Pero la balkanización de las provincias y que cada una negocie en una suerte de mercado persa como si fueran sindicatos, me preocupa. Ahora bien, frente a un mal mayor, y esto depende de la sabiduría de cada dirigente, la responsabilidad de los que representan intereses materiales concretos de los laburantes es minimizar ese mal. Entonces, eso es una evaluación que yo no tengo la información suficiente para hacer. Si negociando se va a obtener un mejor resultado que confrontando. pero a cualquier instancia de diálogo las organizaciones sectoriales desde mi punto de vista tienen que participar. Vos básicamente estás planteando que el problema es que quienes tienen que hacer política se están comportando como organizaciones sectoriales y se le exige a los sectores que se pongan al frente de la política, que se hagan cargo de la política. Ese es un problema que viene allá lejos y hace tiempo. Ya me acuerdo en la época de Macri que yo sí estaba en la UTEP, en la dirección de la UTEP, la CETEP era en ese momento y era uno de los negociadores. Y la verdad que lo hice muy bien. Obviamente no fui yo solo, fue un colectivo de... ¿Y cuál era mi rol? Mi rol era derrotar políticamente a Macri, ¿no? Mi rol era contribuir a que salga la ley de barrios populares que después a partir de una muy buena gestión que hizo... A ver, primero, la ley de barrios populares salió por unanimidad, pero fue un proyecto que se redactó con funcionarios del PRO. No había financiamiento y después cuando se abrió la oportunidad de hacerlo en una muy buena gestión de Máximo Kirchner como jefe de bloque, creo que fue su mejor momento, ¿no? Cuando fue jefe... Antes de lo del FMI, cuando fue jefe de bloque del Frente de Todos, sacó muy buenas leyes en el impuesto país y en... Perdón, y particularmente en el impuesto a las grandes fortunas, los dos, estableció un porcentaje para esa ley que tenía un consenso político mayoritario y después una villera de la Cava que asumió como secretaria de Estado por primera vez en la historia de esta política tan elitista, tan expulsiva de los sectores excluidos que hizo la mejor gestión la mejor gestión para mí de todos los programas que hubo el gobierno, obviamente una campaña de desprestigio brutal en la que me metían a mí para hacer propaganda pero que en definitiva era contra la política pública, destruyó esa política. Referiste al fideicomiso para la construcción de vivienda de la red de la red de la red Fondo de Integración Socioeurbana. Si a mí, la organización representativa de ese sector es la Mesa Nacional de Barrios Populares, si a mí me preguntan, vienen los directivos, creo que está Lila Calderón del Barrio Obreo de Río Negro como coordinadora, no me acuerdo, Lila Calderón me dice che, nos llamaron del Ministerio de Desarrollo Social para ir a sentarnos pero nos acaban de reprimir, ¿cómo vamos a hacer esto? le digo, pero Lila, tenés que ir a defender los intereses de los villeros. Y en ese momento, en la época de Macri, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos una política obviamente de una línea de confrontación y una línea de negociación. Y eso se visibilizaba como una especie de colaboracionismo, ¿no? Empecé a una mentalidad de la guerra fría. Estamos en democracia y los sectores tienen que negociar. Y mientras decía eso, la política no ponía el cuerpo para pelear y nosotros tuvimos por lo menos 182 presos en la época de Macri, 19 creo que represiones a nivel federal. Pero obviamente después de la represión si llamaba a alguien para negociar las reivindicaciones de los más pobres, estamos hablando de comida, de puestos de trabajo incluso muy precarios, de algunas obras para los barrios populares, los dirigentes teníamos que ir. El problema es, vos tenés que sentar con cualquiera, el problema es qué intereses defendés si los tenés claros y si llevas un resultado concreto de esa mesa de negociación. El rol de una organización sectorial no es, y voy a ser muy claro con esto, voltear un gobierno. Si vos querés derrotar un gobierno, tenés que seguir los mecanismos de la constitución. Ahora, si se cierran las puertas del diálogo, no hay otra forma que la acción directa, no existe. Y esa acción directa, si la testarudez y los prejuicios ideológicos y la definición de destruir cualquier elemento de organización social y cualquier política pública a favor del pueblo se mantiene de esa manera, no es que solamente van a ser los trabajadores de la economía popular, van a ser los sindicatos, van a ser los estudiantes, va a ser el movimiento de mujeres, va a ser la clase media con su espontaneidad, que un día aparece un montón de gente en la calle, van a ser los jubilados y esa guerra que ellos declaran, sin un pensamiento belicista, sin armas, que son las que tienen ellos, la gente la va a resistir, eso no me cabe la menor duda. Y los que hoy estamos cumpliendo un rol político, lo que tenemos que hacer es darle un cauce de una alternativa de gobierno a esa bronca que cuando se den las circunstancias constitucionales correspondientes se convierta en una victoria que no sea una victoria pírrica como otras, es decir, que no sea una victoria electoral y una derrota política porque no supimos qué hacer para resolver los problemas de los que hoy nos quejamos. ¿La estrategia política entonces sería esperar a que la gente reaccione? No, eso no es una estrategia política. Sí, es la estrategia en curso. No, no es, bueno, pero también, la que estamos viendo. Pero no es una estrategia política, eso será esperar, ¿qué quiere decir esperar? ¿Esperar para qué? Y no sé, te pregunto, porque lo que vemos es que se está esperando. Pero esperar para qué, por ejemplo, la Unión por la Patria, que es la coalición, no sé si sigue existiendo, yo soy presidente de un partido patriarcal, yo no estoy esperando nada. Yo me toca dar la discusión y el debate de denunciación política. Y estoy planteando lo que desde la política se debe hacer. Bajar el DNU, bajar la ley, esta ley, bases, etcétera. Plantear que no hay que ir a firmar ningún pacto de mayo que es una copia textual del consenso de Washington, enunciar en cada lugar donde me dan el micrófono las barbaridades que está haciendo el gobierno, agrupar a la militancia política para construir la alternativa, defender a los movimientos de la sociedad civil que están protestando. ahora no se puede hacer otra cosa con la gente enojada o sin la gente enojada. Vos sí podés decir que eso te tomo que hay sectores que no son todos, que hay sectores que están como me dijo un gobernador muy inteligente, nosotros estamos como un submarino que va por debajo del mar, levantamos el periscopio, miramos cuál es cuál es el clima y ahí actuamos, pero actuar quiere decir hablar, básicamente. En ese sentido sí entiendo lo que decís y mi respuesta fue yo supongo cuando levantás el periscopio lo que ves es mucha gente sufriendo porque los despidos por esto y por lo otro. Yo creo que a la dirigencia política lo que hay que pedirle es que de la cara exprese su oposición, que no habilite ningún tipo de reforma en contra del pueblo, sobre todo a los principales dirigentes y después en el juego parlamentario nuestra posición es que no hay que entrar en un mercado persa. Es decir, por ejemplo, en la ley de bases no hay que negociar artículo por artículo. Pero en el mientras tanto yo digo, nosotros hablamos mucho acá de las consecuencias irreversibles de algunas decisiones que se toman a punta de lapiceras. Sí. Eso es lo que ocurre. No hay nada irreversible para mí, pero si son muy dañinas. Hoy murió una chica que no recibe medicamentos, eso es irreversible. Desde luego, pero digo, en términos de las políticas. Eso es una política pública que generó un hecho irreversible. Murió una persona porque no recibe medicamentos. Es un hecho irreversible yo digo para razonar porque yo me puedo poner tribunero y recontra correrte por izquierda. O sea, vos estás acá y yo estoy todos los días en los barrios populares, pero quiero hacer un razonamiento digamos, las políticas públicas, el endeudamiento, por ejemplo, es reversible. Yo mañana soy presidente y denuncio, es un término jurídico, el acuerdo con el FMI interinternacional y no lo pago más. Entonces, eso es reversible. Obviamente, el sufrimiento de la gente es irreversible como era irreversible cuando en el gobierno anterior se habló mucho de hambre ni bien se inició y teníamos un determinado porcentaje de pobreza, después subió 10 puntos y todo el mundo cerraba el orto cuando los pibes estaban muriendo en el norte grande de Inanición. O sea, las consecuencias efectivas sobre los seres humanos sí son irreversibles, las políticas no solamente son reversibles sino que las vamos a revertir y no solamente las vamos a revertir, el desastre que está haciendo esta gente nos va a dar la legitimidad para profundizar en las políticas contrarias. Claro, porque aparte apuntando un poco eso y lo que decía Ari, la reforma laboral, porque tenemos una CGT que está avalando una reforma laboral, ayer lo que contaba recién Mariano, una reforma laboral light o lo que sea, en un gobierno de ultraderecha. Pero claro, en este contexto que decís vos, los tipos tienen una reforma laboral que le pusieron por decreto. Ahora están negociando otra con los bloques dialoguistas y vos sos CGT ¿qué haces? Bueno, trato de buscar cuál es la reforma que equilibre un poco los intereses, pero de última está cediendo, siempre va a ser. Mirá, la verdad es que yo no vi cuáles son los acuerdos de ayer, si hubo algún acuerdo. Dudo que la CGT acepte, esta CGT completa, acepte una reforma laboral regresiva. Dudo que esta CGT que está además trabajando de manera conjunta con las dos CTAs y en algunos casos con la UTEP también. Ahora vos decís la evaluación sobre si hay que aceptar el mal menor, o sea, dar un paso para atrás para después tomar impulso o si hay que enfrentarlo abiertamente en el terreno sindical con el costo que eso tiene en términos de no es un paro nada más, que hacer un paro en el sector público es más o menos sencillo, hacerlo en el sector privado juegas el puesto de laburo de la gente, es hacer un paro, es pelear, es enfrentarse a lo que ayer se enfrentaron mis compañeros, bueno, esa evaluación es una evaluación entre los fines y los medios, cuál es el medio más adecuado para tal fin, yo no voy a caer en lo que hace hace muchos años la derecha neoliberal y el progresismo elitista que es en desacreditar a las organizaciones de la clase trabajadora, digamos, yo creo en esas organizaciones más allá de los errores que puedan cometer sus dirigentes y creo que hay en el gobierno un ataque brutal a esas organizaciones. si yo viera que existe un ánimo de colaboracionismo en serio, es decir, de traición a los intereses de los trabajadores que sería por parte de algún que otro dirigente lo diría sin tapujos, no veo ese clima, puede ser lo que pasa con algún dirigente que se suma políticamente y que a cambio de esa suma política entrega a sus compañeros pero no veo que ese sea el ánimo del conjunto del movimiento obrero mayoritariamente peronista y creo que todo lo contrario fue la propia CGT la que fue vanguardia de la pelea contra el gobierno en la marcha del 24 ahora después en este contexto hermano que te salga una bien es difícil yo creo que insisto al declarar esta guerra se están cavando su propia fosa porque el pueblo sabe pelear pero está muy jodida la mano hay compañeros nuestros ven como en la fila del comedor hay 50 personas que se quedan afuera de las 100 que están en la fila entonces yo que hoy voy a estar en el frente político me piden un consejo bueno luchen pero qué querés que haga o sea cuál es qué es lo que deberían hacer no no tengo una respuesta para eso sí sí pelear buscar las mejores tácticas las estratégicas tratar de abrir la mesa de negociación porque hay que darle ¿no está balcanizada eso que dijiste antes ¿no está balcanizada también la oposición a este gobierno? la oposición política sí la oposición social no la oposición social está unificada ¿y la oposición social puede tener algún logro sin liderazgo político? en general para mí los procesos históricos fueron siempre de la mano de la pelea de los sectores populares y después la política que se monta en el bueno o en el mal sentido sobre esas reivindicaciones es decir el mate que se toma la política viene del agua que calienta el pueblo organizado el tema es que cuando la política se tome se mate lo comparta es decir lo comparta con el pueblo no se quede el poder por el poder en sí mismo si hay un proceso de lucha social se van a crear las condiciones no solamente para resistir el ajuste y y y el proyecto de deshumanización del gobierno sino para construir una alternativa que profundice en las cosas más positivas que se hicieron durante los gobiernos peruanistas del siglo 21 y que logre cumplir un decálogo como el que quiere hacer mi ley el 25 de mayo pero inverso prevés un liderazgo por ejemplo estás juntando todos estos temas Pablo Moyano hace ayer ante ayer ante ayer cuando logró que le homologue en el convenio en provincia de buenos aires después de eso dijo una declaración muy fuerte es uno de los tres jefes de la CGT diciendo que para él el próximo presidente es Axel Kicillof y que es el líder digamos de esta nueva etapa lo dijo Pablo Moyano ves por ejemplo coincidís con él ves que es así creo que Axel tiene un liderazgo muy importante y a la vez de ese liderazgo en la oposición tiene un rol institucional como gobernador y ahí tiene que hacer un equilibrio entre las dos cosas porque tiene que ser también una buena gestión digamos porque no solo de oposición vive el hombre parafraseando el evangelio tiene el doble el oficialismo en la provincia oposición en la nación yo creo que lo interesante de este tipo de posicionamientos no es la rosca electoral en sí sino reafirmar la voluntad que tenga determinado dirigente de liderar o de coliderar un proceso de cambio cuando yo digo voy a ser candidato a diputado no es que tengo ganas de armar las listas mañana es que estoy reafirmando que yo estoy a disposición para liderar coliderar o acompañar en un momento complejo y en un momento donde hay una crisis de liderazgo digamos hay temas no saldados que ojalá se salden pronto y que si no se saldan habrá que meterlo en el cajón de de los problemas no saldados cerrar el cajón con llave y mirar para adelante sobre todo los que compartimos un programa o un proyecto de país es que el punto es ese hay un norte en común en todo el espacio que fue unión por la patria en las elecciones del año pasado el principal problema del frente de todos el antecesor de unión por la patria es que no tenía programa por eso unión por la patria no tenía un programa muy claro vos fíjate cuando terminó la interna con con masa yo tenía tres puntos básicamente el programa de tierra techo y trabajo que implica la reforma agraria que en el siglo 21 quiere decir algo distinto que en el siglo 20 pero que la tierra sea de quien la trabaja para los arrendatarios sobre todo los quinteros que producen las frutas y las verduras que comemos y que están tan caras entre otras cosas por los arriendos que son 50 mil la tierra para vivir para un millón de familias es un cálculo aproximativo de la necesidad de lotes con servicios que hay para que la gente se lo pueda construir ni siquiera es darte una casa es darte un lote y un kit de autoconstrucción para que puedas arrancar y la institucionalización de la economía popular con maquinaria y infraestructura y un salario complementario para 5 millones de personas bueno terminaron las PASO nosotros sacamos un millón y medio de votos y lo único que pude acordar es que se abra el registro de solicitantes de lotes con servicio y yo que yo sepa es la única política concreta que hubo digamos como propuesta que es bueno los que estén inscritos acá a lo largo de 4 años van a recibir un lote con servicio entonces desde luego no había unidad de concepción y las discusiones están muy alejadas del pueblo porque se discute y de manera bastante frívola la macroeconomía exclusivamente y la discusión de la macroeconomía cualquiera dice el bolazo que le pinta pero eso no implica compromisos concretos con la gente no implica compromisos concretos con la gente que sería mira la recuperación de la poder adquisitivo del salario va a ser tal 25% 30% etcétera antes decían que los políticos prometían y no cumplían ahora ni se promete entonces ¿cuál es el mayor desafío de este momento? primero enfrentar políticamente al gobierno deshumanizador y esto es la lucha parlamentaria por lo menos y la enunciación pública la batalla cultural es lo que tenemos que hacer desde las fuerzas políticas y después la construcción de un programa alternativo donde tenemos visiones complementarias creo yo por lo menos de un sector a nosotros siempre nos costó mucho que haya un un énfasis o que se priorice la situación de los excluidos del mercado laboral del mercado inmobiliario parece que es algo que se ve pero rápidamente la dirigencia se olvida en esto lo incluyo lamentablemente a mi compañero y que coincido que es el compañero que está mejor posicionado que es Axel le cuesta mucho priorizar por ejemplo el tema de la integración urbana de los barrios populares o el tema de la creación de lotes con servicio para las nuevas generaciones o el tema de la organización cooperativa de la economía popular o el tema de la regularización el acceso a la tierra para los pequeños productores ¿por qué le cuesta mucho? ¿por qué es mal tipo? ¿por qué no le importa? no porque su formación y su trayecto de vida lo llevó por otros caminos hubo esta semana igual una novedad respecto al tema de incorporar las cooperativas o de que desde el estado bonaerense las cooperativas queden encolumnadas en una línea de trabajo porque se inició la tarea de un instituto de cooperativas que está vinculado también con el laburo de la UTEP vamos a ver todo eso hay ahí el funcionario que designaron es un compañero que yo quiero mucho se llama Gildo Rorato que era el titular de la UTEP en un momento yo lo quiero muchísimo ahora la priorización de las políticas dependen de quien las prioriza que es el poder ejecutivo que las tiene que priorizar supervisar impulsar y en ese sentido la única verdad es la realidad y bueno ¿cuál es la realidad? si va a haber 200 obras que le den laburo a 40.000 cooperativistas bueno ahí tenés una realidad si va a haber 150.000 lotes con servicio en los próximos 4 años que es poquísimo pero bueno ahí tenés una realidad si va a haber 20.000 kits de autoconstrucción para los lotes con servicio que se hicieron en la etapa anterior y que no tienen vivienda ahí tenés una realidad es decir enunciar que se va a hacer es algo que no solamente no resuelve los problemas sino que a mí me irrita particularmente cuando se dice y no se hace entonces ¿qué es lo que planteo? este así como Axel tiene una muy buena línea de educación pública una muy buena línea de salud pública una muy buena línea en términos de los recursos estratégicos acá hay un déficit y yo ese déficit lo voy a discutir de cara al pueblo porque si no se discute de cara al pueblo no funciona Abatakis que fue la persona designada para el Ministerio de Hábitat que yo planteé y creía que había que designar a alguien que viva en una villa que conozca el paño desde adentro con ella nos reunimos tenemos un montón de coincidencias bueno ahora después hay que ver no solamente la capacidad de ella sino el apoyo político que tenga ella para hacer cosas yo voy a atar mi simpatía por decirlo de alguna manera en las internas de Unión por la Patria que para mí tiene que haber en todos los niveles no creo en esta idea de nos sentamos en una habitación nos puteamos y salimos y no no creo en esa idea no creo que esa idea se pueda consumar cuando no hay liderazgos deslumbrantes como el de Cristina que tienen que hay dos formas de conducir una forma es un verticalismo con un liderazgo fuerte 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 y otra forma es más colectiva igual para acabar de abrir una ventana yo te iba a preguntar por Cristina no existe más ese liderazgo de Cristina que sea la que decide yo no digo que no existe más ese liderazgo yo lo que veo es que no está en este momento ejerciendo como conducción del conjunto creo que está en otra etapa pero no lo sé eso hay que preguntárselo a ella yo lo que viste que hay una frase que dice sin Cristina no se puede con Cristina no alcanza fue una frase de Alberto bueno para mí es una frase de mierda es una frase inmoral además porque lo que pasa con Cristina es que con Cristina sin Cristina no se debe ¿qué quiere decir no se debe? no se debe por todo el bien que hizo al pueblo durante sus gobiernos además como con Cristina la cuestión es no hacer Cristinología cuando una fuerza está de acuerdo está de acuerdo y cuando no está de acuerdo no está de acuerdo nosotros no estábamos de acuerdo con que Maza sea el candidato y enterarnos un par de horas después de que bajaran el video de Guado o no sé dos días antes del cierre de lista y fuimos a decir nosotros vamos a ir a las PASO si no nos las conceden vamos a ir con nuestros avales a presentarlos y vamos a ir a la justicia y si se nos cae eso vamos a ir por afuera ahí hay una dialéctica entre la si se quiere el centralismo y que también pasa mucho en las provincias y la el el pensamiento crítico colectivo de lo ahora si vos me preguntas si hoy hay alguien en condiciones de a nivel nacional definir unilateralmente cómo se va a ordenar la política mi respuesta es no no creo que haya no creo que eso sea la situación objetiva no creo que haya marco de posibilidad y además de eso no creo que sea lo mejor ni siquiera Cristina no, no creo no creo que exista esa posibilidad creo que hay una etapa de 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 barajar y dar de nuevo ahora lo que no se puede hacer lo que es una enormidad uno puede criticar tácticamente y yo lo hago y lo hice públicamente las tres elecciones en las que Cristina tuvo alguna participación de candidatos a presidente Scioli que ahora es un libertario converso Alberto que dirigente peronista de la capital de segundo orden que además había estado bueno no importa y masa que voy a decirlo brevemente es masa con todo lo que eso implica el tema es que después todo el mundo se ordenó a esa política entonces después anda a llorarle anda a llorar a la iglesia ahora Juan y para ir redondeando porque sabemos que te tenés que ir aunque la charla está buenísima el problema del peronismo en los últimos años no fue justamente un exceso de tacticismo y una falta de una estrategia creo que es parte del problema sí pero es un problema colectivo no es un problema de un sector y nosotros desde hace por lo menos desde que yo estoy presidiendo el partido patria grande lo que planteamos son tres elementos el primero es el plan quinquenal el tercer plan quinquenal que es el plan de desarrollo humano integral el segundo es la centralidad de la comunidad organizada no hay cosa más liberal que plantear que la intermediación es algo malo y no hay cosa más antiperonista que plantear que es el Estado el que tiene que resolver todo sin la comunidad organizada en el medio sin comunidad organizada no se puede resistir en los momentos de retroceso y no se puede avanzar en los momentos de que se abre ventana de posibilidad y el tercer elemento es la una representación política con otro criterio de representación que no puede ser partidocrática si se tiene que parecer la representación política un poco más al pueblo los cuadros políticos tienen que tener un rol los cuadros de partido los cuadros formados en la discusión política pero si no está la Juve si no están las Fernández Miño si no están las Ofelia si no están priorizados también los compañeros y compañeras que tienen el conocimiento de la Argentina profunda y la verdad que tenemos un problema de falta de estrategia tenemos un problema de falta de comprensión de la centralidad que tiene que tener la comunidad organizada en todas sus expresiones y tenemos una representación política que es efectivamente casta digamos porque casta que quiere decir partidocracia que la política es solamente para los políticos profesionales y yo creo en que el político profesional tiene un rol ahora si ese rol se convierte en algo excluyente y es una capa separada del conjunto de la sociedad y en el parlamento vos tenés una subrepresentación absoluta de las clases populares de los laburantes de la juventud y una sobre representación absoluta de los cuadros de Orga no es el modelo que nosotros promovemos ahora todas estas cosas que yo te estoy diciendo y el contenido del plan de desarrollo humana integral que nosotros planteamos con temas polémicos como la reforma agraria la economía mixta con el sector popular adentro institucionalizado como la integración urbana como prioridad con la distribución de tierra para vivienda a gran escala como la recuperación de todos los recursos estratégicos en empresas mixtas que sean nacionales y provinciales todo eso no hay un consenso y habrá que discutirlo y yo quiero discutirlo debatirlo y dirimirlo de cara al pueblo no en cuatro paredes muchísimas gracias Juan por esta charla y gracias por haber venido al pase muchas gracias a ustedes bueno bueno